Que si ustedes andan descalzo, esa lombriz se le puede meter por los pies. Luego produce parásitos. Tenía en mis piernas esto, no me había fijado. Me dijo el guía, tenga cuidado atrás. Y me acaba de decir el guía que esta es la mata de la cuca. Y tenemos que pasar este río que se llama Tacana. ¿Vas a pasarlo por ese palo? En serio. Mi humilde morada por esta noche aquí en medio del Amazonas. Así es amigos. Efectivamente, como ya se dieron cuenta, como vieron en el título de este video, en esta hermosa mañana me encuentro aquí nada más y nada menos que en el Amazonas. Precisamente estoy en un municipio que se llama Leticia, en el sur de Colombia, en el departamento de Amazonas. Y ahorita me encuentro en una reserva natural que se conoce con el nombre de Tanimboca. Y en este preciso momento estamos caminando aquí por este sendero que nos va a llevar a un canopy. O sea, la primera actividad que voy a hacer en el Amazonas es un canopy. A mí me dan miedo los canopies, pero aquí me tienen caminando para uno de esos. Y en esta serie de videos que grabaré aquí por el Amazonas, me voy a internar en la selva durante 5 días. Este es el primer video y estos son mis primeros minutos aquí teniendo contacto con el Amazonas. Que por si alguno de ustedes no sabe, el Amazonas también se le conoce como el pulmón del mundo. Y es el bosque tropical más grande de todo el planeta Tierra. Y se ubica aquí en Sudamérica y está localizado en 9 países. Siendo Colombia el país que posee el tercer lugar en extensión de este bosque tropical. Solamente por debajo de Brasil, que es el primer lugar. Y Perú, que es el segundo lugar. Que son los dos países que tienen más de este bosque. Así que sin nada más que agregar, seguiré caminando aquí durante unos 600 metros, me dijo mi guía. Para llegar al canopy que les estoy platicando. Acabamos de llegar aquí al hogar donde está el canopy. Esta es la plataforma, pero ese no es un canopy cualquiera. No, 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 vean este canopy. Ustedes deben de subirse por estas cuerdas. Y la plataforma está ahí arriba. Está como a unos 30 o 40 metros de altura. Está muy alto. Y me dijo el guía, mira Joel, vos tenés tres opciones. La primera opción es que te subas con tus propias fuerzas. Nosotros te aseguramos y vos tienes que subirte con este lazo. Usando todas las fuerzas que tengas. Si vemos que no podés, te podemos ayudar. Vos subís hasta cierta parte y nosotros te terminamos de subir. Y la tercera opción es que vos digas, no, la verdad que creo que no voy a subir. Entonces te subimos directamente. Y pues aquí está como la maquinita de cables. Esto es una polea. Me imagino que aquí te suben directamente. Si vos decís, bueno, no quiero hacer fuerza. Le dan vuelta a esto y ellos te van subiendo poco a poco hasta llegar a la plataforma que está ahí arriba. En esta bolsa ustedes pueden meter los objetos que anden. Por ejemplo, yo ando un bote con agua. Entonces lo voy a meter ahí para que se vaya conmigo. Y por aquí está como la cabañita donde están los instrumentos, los implementos para hacer el canopy. Están los cascos, los arneses. Por aquí hay un oasis también donde pueden tomar agua. Quiero mostrarles este insecto. Oigan, yo pensé que era una rama, pero no. Y me dice el guía que se le conoce como insecto palo o también maría palito. A algunas partes le dicen mata caballo. Porque dicen que si un caballo se lo come, podría ocasionarle la muerte. Yo pensé que era un palo, pero no. Eso es un insecto, no voy a hacer mucha huya. Y vamos a esperar un momento que venga el otro guía. Porque para hacer la actividad del canopy se ocupan dos guías. Me acaba de explicar aquí Willington que si quiero subir es por esta cuerda. La verdad que no me haya capacitado. Porque hay que subir por esta cuerda. 35 metros. ¿Lo intento? Vamos, lo intento. Lo voy a intentar. Ya tengo aquí todo mi equipo. ¿Tú bien? ¿Tu espalda? Ahí la línea de seguridad. Ok. Madre mía. Estoy blindado ya. El brazo dominante va a ir aquí por dentro. ¿Por dentro? ¿Y este también por dentro? Listo. Entonces para subir este equipo acá arriba. Tienes que subir las dos piernas hacia el pecho y deslizar el equipo. Vas a pisar fuerte hacia abajo. Y subes el equipo de arriba. Párate. Bien. Siéntate. Eso es todo. Otra vez. Va. El de las piernas. Ya le agarré. Otra vez. ¡Fuu! Es que me da miedo la salta. Casi que prefiero que me suba. Es duro, ¿eh? Muy duro. Yo creo que es mejor que me suba. Como metro y medio estoy. Lo puedo hacer. Lento lo hago. Pero me dice Willington que a él le da miedo las alturas y que él hace esto todos los días. Porque dice que el equipo es muy, pero muy seguro. Bueno, básicamente ese instrumento que está ahí es como permite subir por la cuerda. Pero en dado caso de cualquier accidente, no baja. O sea, tiene unos ganchos que agarran y eso no baja nunca. Ah, ok. Willington va a ir por ese de aquí. O sea, es que pueden subir dos personas al mismo tiempo. Vea, 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 vea. Willington lo hace en un minuto, dice. A ver, voy a cortar la grabación. Me voy a dedicar a subir nada más. Lo veo arriba. Lo hicimos, gente. Lo hicimos. Acabo de subir. Tengo las manos un poco temblorosas. Y estoy sudado. Es como que me he bañado. Y vea, mi guía. O sea, ni una gota de sudor. Hice demasiado ejercicio. Nunca había subido por una cuerda. Nunca. Debo decir que es seguro. Es demasiado seguro. El único momento en que sentí miedo fue cuando la cuerda empezó a girar. Esto es una experiencia única porque normalmente los turistas cuando vienen aquí, ven el Amazonas desde abajo. Y aquí con esta experiencia del canopy, tenemos la oportunidad de ver el Amazonas así. Podemos ver el docel de los árboles. Que me dice mi guía que es donde van todas las copitas. 35 metros para llegar hasta esa plataforma de ahí. Y aquí estoy viendo el otro cable que va por ahí abajo. 110 metros. Dos cables. Y me estaba comentando mi guía que este árbol que está aquí se llama Fono. Es un árbol maderable. Y el que está al otro lado se llama Matamata. Ambos árboles son maderables. Vamos a ver, les voy a mostrar un poco la vista desde acá arriba. Vean eso. ¡No! Allá vengo yo. Da vértigo, eh. Da mucho vértigo. Pero vean qué tremenda vista tenemos. Allá abajo está mi otro guía. El récord de subir aquí está en 40 segundos. Vamos a ver cómo lo hace. Miren, 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 miren. ¡Buah! Qué velocidad trae, gente. Yo hacía como cuatro de esas y me detenía al respirar. Él viene sin parar. O sea, creo que lo va a hacer sin tomar aire, eh. ¡Uff! Qué velocidad. A ver, estoy listo aquí con mi nuevo guía. Ahí vamos. Pero me da miedo llevar la cámara a la mano. Estoy miedoso, eh. Espere, espere, espere. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ready? No puede ser. Espere, espere, espere. ¿Me voy sentado o cómo me voy? Sí, ahí vas a ir sentado. Solo tienes que salir de aquí de la plataforma. No, parce, me da miedo. Sin miedo al éxito. No voy a ver abajo. Lo voy a ver a usted. ¿Me empuja? Háganle. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Listo! 110 metros y mi guía está jalando una cuerda que eso es como de donde uno se va guindado. Algo importante que deben de saber es que aquí hay dos cables. Uno es donde ustedes van guindados y el otro es el cable de seguridad. Por si cualquier cosa falla, un cable, entonces ustedes quedan colgando del otro. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Woo! La última parte del canopy es pasar por este puente que tiene exactamente 25 metros. Es un puente de hamaca, un puente colgando aquí, en medio del Amazonas, familia. Entonces vamos a esperar a nuestro guía Willy, que ya va a venir, y nos vamos todos juntos por acá. A ver, debo confesar que la experiencia es linda. Con miedo y todo, pero la experiencia es linda. Muy, muy linda. Estoy en medio del puente. Estoy agarrado aquí de este árbol. Ya le agarré la técnica, más bien. La técnica es no mirar abajo, paso firme y viendo siempre al frente. Y no pensar que están caminando en un puente de hamacas, sino pensar que están caminando en tierra normalito. Y avanzan. Y aquí llegamos a otra plataforma. ¡Hombre! Vean mis guías, como me humillan. Corriendo viene. ¡Hagale, Michael! Como en dos segundos llegó aquí. Tierra firme, al fin. De aquí soy yo, gente. De aquí, de la tierra. El aire no es para mí, ¿eh? Pero lo hicimos. Nuestras dos primeras horas en el Amazonas, ya enfrentamos varios miedos. No sé si logran escuchar ese pájaro. Se llama perdiz. Bueno, aquí le conoce como panguana, me está diciendo el guía. Y quiero compartir con ustedes el almuerzo que me acabo de comer, vean. Este pescado tiene el nombre de begamitana. Primera vez que lo probaba, estaba muy sabroso, debo decir. Pescado asado. Pero, tiene que tener mucho cuidado al comerlo, porque tiene demasiadas espinas. Tiene espinas en medio de la carne. Pero sabe muy rico, ¿eh? Y me tomé un jugo de arasá. Que arasá es una guayaba, pero brasileña. Muy bueno también. Buenísimo. Vean que he empezado a caminar aquí por la selva. Estamos ya entrando a la selva amazónica, a la selva espesa. Estoy aquí en una comunidad que se llama Sibera Mena. Y voy con mi guía. Me dice que vamos a caminar como tres horas por este camino. Y me acaba de mostrar este animal, vean. No sé si lo logran captar. Es una lombriz hilo. Casi no se nota, ¿eh? Vean cómo se mueve. Mi guía, íbamos caminando y me dijo, mira, 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 mira. Y es esa lombriz. Y él me está explicando que si ustedes andan descalzos, esa lombriz se le puede meter por los pies. Y luego dice que esa lombriz, o sea, se mete por los pies. Y tal vez ustedes sienten como cosquilla y se la quieren arrancar y se revienta. Les queda una parte dentro. Y todo eso, dice, luego produce parásitos. La primera persona que tuvo parásitos en el mundo fue por una lombriz esa. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos ya en selva amazónica. Andamos con botas por todo lo que nos pueda pasar. Vas a tomar agua, ¿no? Que el agua corra. Estamos en una parte de quemancita. Ahí tienes también ese tipo de lombrices, pero ya son negritas, pero son más corticas. Y bueno, vamos caminando por aquí, por esta selva. Porque vamos a pasar hoy sí la noche en medio de la selva. Vamos a dormir, vamos a acampar aquí en la Amazona Colombiana. Y ahorita el objetivo es llegar cerca de un río. ¿Cómo es que se llama el río? El río Tacana. Y de ahí en cruz llegamos, vamos a pasar otro caño pequeño que es agua negra y seguimos a Patabá. Ese es el río donde vamos a acampar. Sí, donde vamos a acampar. Vamos a acampar en hamaca. En hamaca. Vamos a hacer campamentos, nosotros mismos lo vamos a hacer. Vamos a armar un campamento nosotros mismos, nosotros dos. Bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero aquí lleva mi día. Y vamos a dormir ahí. Sí. En medio de la selva. Y eso está como a tres horas caminando. Y ahorita llevamos como cinco minutos. Vamos a ver qué nos espera en esta tremenda aventura. Son las dos de la tarde. Vamos a llegar como entre cinco, cinco y media, dependiendo del paso que llevemos. Nos acabamos de encontrar un cien pies. No, no tiene veneno ni nada. No. ¿Puede caminar acá? Sí. Oh. Los que hay en mi país son como rojos y son más chiquitos. Me dice aquí mi guía, que se llama Edwin, por cierto, que también hay una tribu indígena. Que aquí en el Amazonas los animales son más grandes, en general. Y me está explicando que estamos caminando ahorita sobre pantanos. Lo que pasa es que aquí como pasa mucha gente, me dice él, han puesto tablas. Pero vamos a llegar a una parte donde ya pasa menos gente. Que hay que pedirle permiso a la madre naturaleza para entrar ahí. Porque me dice que aquí como en estos pantanos es donde generalmente se pueden ver las anacondas. Que es como la reina del Amazonas, ¿no? Entonces hay que pedirle permiso a la madre naturaleza para que nos deje entrar con bien. También salir con bien. No, 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 no. Tengan cuidado de donde se agarra. Vean este árbol. Se llama Pona. Pero esto, puya, ¿eh? Puya exagerado. Y vean este otro que está aquí. Tremendas puyas que tiene. Y atrás también, no, no, no. Tenían mis piernas esto, no me había fijado. Me dijo el guía, tenga cuidado atrás. Para donde vean, hay árboles que lo pueden puyar. Y me acaba de contar una historia el guía respecto a este árbol. Que dice que era un muchacho que tenía los pies muy largos. Resumiendole la historia. La madre tierra le consiguió un deseo. Y él dijo que quería hacer este árbol que nadie se le acercara. Que la familia de él no lo quería. Entonces, este árbol se supone que fue un muchacho. Que su familia no lo quería. Otro dato curioso respecto a este árbol es que cada año se va moviendo. Otras personas lo conocen como el árbol que camina. Dependiendo cuando pasa cierta cantidad de años. El árbol puede moverse varios centímetros. Curioso, ¿eh? Solo pasa en el Amazonas esto. Acabamos de ver 6 guacamayas, pero no se captan en la cámara. Pero sí se escuchan, vean. Ahí se ve un pez. Aguja también. Y tenemos que pasar este río que se llama Tacana. ¿Vamos a pasarlo por ese palo? Sí. ¿En serio? Y mi guía me dijo que por aquí escuchó un sonido como de una rana que había sido cazada por una serpiente. No sé cómo habrá dado cuenta de ese sonido, pero yo le creo. Si él viene aquí todos los días, hay que pasar esto. Vamos a ver cómo lo cruza nuestra guía. Y lo seguimos. Yo creo que puedo. Lo que pasa es que la mochila, por el equilibrio. ¿Un fondo está? Sí, un poco. Como 4 metros de Honduras. Bien. Hemos entrado a una parte que es selva espesa, ¿eh? Nos va dando las ramas en la cara. Mira, yo solo voy siguiendo el guía, pero yo aquí no veo camino. El guía sabe por dónde es, pero hay momentos donde el camino desaparece. Vean que llegamos aquí a una casa típica de un amigo de mi guía, donde pasamos recogiendo lo que vamos a usar hoy para hacer el campamento. Está en esa mochila. También aproveché para elevar el dron aquí, porque es como el único lugar así donde no hay copas de árboles, sino que está como despejado. Y pensé que no me iba a dejar volar porque vi que pasó un avión bien bajito, pero me dejó volarlo con una restricción de no más de 150 metros. Es impresionante. Estamos en medio de la selva. Para donde ustedes vean, se ve así como un mar, pero verde, de la cantidad de árboles que hay. ¿Y aquí cuánto nos falta? Dos horitas. ¿Dos horitas? Ah, ya casi entonces. Bueno, hay que seguir entonces. Me va a agarrar la noche aquí, hay que seguir. Y me acaba de decir el guía que esta es la mata de la coca. Me preguntó, ¿conocés la mata de la coca? No, le digo yo. Y me dijo, mira, está sentado al par de ellas. De esto sacan pues la coca. Esa sustancia que ha provocado tantos problemas a nivel mundial. Pero vale recalcar que para las comunidades indígenas del Amazonas, esta planta es medicinal. No tiene ningún tipo de uso como actualmente se usa. Así es una casa por dentro. Tienen aquí como una escalera para subir a la segunda planta. Y en la segunda planta, bueno, ahí hay un colchón, que es una cama. Por ahí hay otra cama que tiene un mosquitero para que los mosquitos no te piquen mientras estás durmiendo. Aquí hay una hamaca y pues en esta casa tienen un dispensador de agua. Y por este otro lado, esto es como un trabajo. No sé exactamente qué es, pero se parece mucho al techo, como hacen el techo. Allá arriba pues guardan las cosas. Hay unos sacos también, hay unos guacales por ahí, unas botas. Y aquí abajo alguien estaba trabajando. Estaba picando esto que parece yuca. Creo que sí es el arbolito de yuca. Y en estas canastas de aquí ya lo tienen listo como para ir a sembrarnos. Básicamente así son las casas. Especialmente en esta zona del Amazonas, porque me dice el guía que dependiendo de una zona del Amazonas, donde te encontres, es muy posible que la forma de la casa cambie. Además de eso, cada casa, cada forma de cada casa tiene un significado. Dependiendo la tribu o el grupo que la haya construido. Pero de aquí para allá camina muy poco. Hay que pedir permiso. Sí, como ya oscaricé, pedir permiso ya. No te diste cuenta, pero... Hay que acariciar el árbol, ¿es? Ajá. ¿Normal así? Sí. Ok, esta es ya parte donde muy poca gente entra. Ah, sí, exacto. Por medio de eso, pues pedirle a la madre naturaleza que nos permise, nos despeje todas las cosas malas que nos quieran hacer nosotros malos espíritus, porque dentro de la selva hay dueños, como a otros le llaman crupira, a otros le llaman duende. Yo de mi parte, con mi agnia, a mi daña le llamo bambero. Pero es el mismo, no, es la misma persona. Depende de lo que la madre, la naturaleza no queramos, o sea, nosotros, así sea un insecto, un mosco, un mico, un ave, un animal que anda por ahí. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos. Síguemos. Acabamos de ver un animal. O sea, no sabemos qué animal era, pero en el agua se vio un movimiento así, era un animal. El guía está ahí, pero no se nota por qué anda camuflajeado, traje militar. Es complicado grabar un animal acá, muy difícil. O sea, ustedes lo pueden ver, pero así, rápido. Cuando ven al humano, se esconden. Hay que tener claro que ellos son residentes de aquí, y nosotros somos los visitantes. Así que hay que andar con mucho cuidado, y obviamente hay que respetarlos, porque estamos en su hábitat. Amigos, después de casi tres horas caminando, acabamos de llegar a nuestro campamento. En medio de la selva, en medio de la amazona, vamos a pasar la noche. O sea, es literal. Veníamos caminando en medio de la selva, y me dice mi guía, ya llegamos. Y yo le digo, ¿a dónde? Sí, aquí. Este es nuestro campamento. Aquí hay muchos árboles, y tienen de esta cabulla, estos pequeños lazos, que esto es como para templar las carpas, ¿no? Sí. En esta mochila, nuestro guía trae todo, me dice que le ayude. Vamos a ver cómo lo armamos. Y este campamento donde estamos, tiene una capacidad para unas 20 personas, ya sea durmiendo en hamaca, o durmiendo en tiendas, aquí en el suelo. Creo que veníamos a buen ritmo, al final nos tuvimos como 2 horas 40, 2 horas 50 minutos caminando. Y ahorita vamos a aprovechar los últimos rayos del sol que nos quedan, para poder armar nuestra tienda. Y ahora sí, tengo el honor de presentarles mi humilde morada por esta noche, aquí en medio de la Amazona Colombiana. Vea, ya está ahí el campamento armado, lo armamos en cuestión de segundo, bueno. Prácticamente mi guía aquí presente lo armó. Primero hay que clavar estos palos, 4 palos clavados en cada esquina. Tenemos la ventaja de que el lazo ya está puesto. Tendemos la carpa, adentro se pone la hamaca, adentro hay una hamaca. Y la hamaca ya trae este mosquitero que es perfecto. Aquí se amarra el mosquitero para que no entre un mosquito. Se cortan unos palitos para extenderlo. Se amarra de esta cabulla que está arriba. Queda excelente, y abajo se deja que peguen el suelo para que los mosquitos tampoco tengan por dónde entrar. Y yo sé que ustedes están diciendo, Joel, pero contanos dónde vas a dejar tus cosas. Vean nada más y nada menos dónde está mi mochila. El guía arrancó esta rama, y de esa forma la mochila está suspendida del suelo, casi como un pie. Y así pues no le entra humedad del suelo. Y ahora falta armar todavía la carpa de nuestro guía. Le voy a ayudar a armarla, para luego ver qué vamos a comer. Porque todo esto, no sé qué vamos a comer. Este es el lugar donde se hace el fuego. No sé cómo vamos a cocinar. Hay unas varitas que veo que es como para guindar algo. Escúchame eso. Mi guía se fue hace como 15 minutos. Creo que ese ruido lo está haciendo él. Como que está cortando algo, ¿no? Ya me tranquilicé que por lo menos escuché que está por ahí. Aquí hay una banquita donde ustedes pueden sentarse. Hay dos tazas, una para mi guía, una para mí. Aquí están las cosas. Me imagino que aquí está la cena. Yo espero que haya cena allá adentro. Y por acá está mi cama, mi casa por esa noche ya terminada. Bueno, hay que entrar rápido por los mosquitos. Los mosquitos son muy rápidos, ¿eh? Entonces hay que entrar rápido para que no se nos metan aquí. Hay demasiados, pero demasiados zancudos. Entonces hay que procurar de que no entren. Prácticamente ya está cayendo la noche. Ya mi cámara no capta mi rostro bien. Entonces tuve que sacar la linterna. Y les quería mostrar que aquí metí mi mochila. No quería que se quedara afuera. Así que la metí dentro del mosquitero. Y cuando ustedes vengan a acampar aquí al Amazonas, les traigan una toalla. Agradezco haber traído mi toalla, ¿eh? Me dijeron que no trajera muchas cosas, pero yo dije, la toalla me la voy a llevar. Creo que la voy a necesitar mucho porque no ando cobija, no ando nada. Tampoco que esté haciendo frío, pero la toalla para cualquier cosa me va a servir. Ahorita me está limpiando el sudor. Y también traigan agua, porque el agua de aquí no es purificada. Está caliente el agua, no está fría, pero tenía mucha sed. Vean que viene apareciendo mi guía por ahí. Se me había perdido, pero ahí viene. Estaba traiendo madera. Si hay leña, hay fuego. Y si hay fuego, hay comida. Buenas noticias, familia. Bueno, familia, ya se hizo completamente de noche. Y así se ve nuestro acampamento. Ahí está la tienda de mi guía. Esta es mi tienda. Aquí está la fogata. Y por todo alrededor del acampamento, mi guía puso velas. Vean, por aquí hay más. Y también plagatox. Este es para los insectos. ¿Qué hacen? Hay demasiados insectos. Aquí está la caja. Aquí en Colombia la llaman tokay. A plagatox. Aquí iba saltando un animal. No sé si era una rana o qué. Eso. Eso. Un grillo. Y en medio de estos se llaman tostadas. Son bien tostadas. Tiene un sabor diferente. Nunca lo había probado, pero está bueno. Por ahí dicen que el mejor sazón es el hambre. Así que yo la siento bueno. Hemos salido aquí a la selva a buscar unos platos para la cena. ¿Este es uno? Sí, yo creo que con uno comemos los dos. Ese plato está enorme. Bueno, ahí va nuestro plato. La cena está servida. Les voy a presentar lo que vamos a comer en esta noche. Cafecito colombiano. Unos plátanos asados. Bueno, aquí está el azúcar para el café. Estas son las tostadas que les mostré anteriormente. Arroz. Aquí en Colombia comen arroz muchísimo. Más en esta zona. Salchichas conservadas desde Brasil. Ahí están. Estas son calabresas también traídas desde Brasil. Y esto que está aquí, me dice mi guía que es un cereal. Cereal que hacen en esta zona del Amazonas. Que es muy bueno. Dice que este es a base de yuca. Cuando el guía me preguntó, ¿sabes qué es esto? Yo le dije, esto se parece mucho a una comida de pollo que venden a mi país. Y él me dice, no, esto es lo que nos vamos a comer ahorita. Así que antes de que se enfríe nuestro café. Vean, esta es la cuchara para el café. Estaba muy buena la cena. Nos sobraron todavía unos plátanos para mañana. Edwin me acaba de decir si quería dormir o si quería salir a conocer el bosque de noche. Yo creo que ya saben lo que yo dije. 8 y 36 de la noche. Es temprano aún para dormir. Así que vamos a ir a caminar unas 30 minutos, me dijo Edwin. El Amazonas tiene 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Como les dije al inicio del video, está repartida en 9 países. Aquí en el Amazonas se encuentra el 20% de todas las aves que hay en el mundo. Escuchamos cantidad de aves. Vimos guararrojas, tucanes, vi un montón de aves que nunca había visto. Me dice Edwin que hay unas plantas que son bioluminocentes. Es decir, que alumbran en la noche. No sabemos si las vamos a ver, pero hay algunos hongos, hay algunas hojas que en la noche producen su propia luz. Entonces vamos a caminar. Yo lo sigo. Me está diciendo Edwin que como hoy no hubo tanto sol en el día, posiblemente no estén alumbrando. Porque ellas se alimentan del sol y toda la energía que el sol les da, en la noche entonces la usan para brillar. O sea, si yo apago la linterna aquí es... Escuridad completa, eh. No se ve absolutamente nada, gente. Mejor la enciendo. Acabo de ver algo que me dejó boca abierta. Esta hoja brilla. Y es una hoja normal, eh. ¿Por qué brilla? Esos son unos microbios que son miles y miles de minutas de microbios que se alimentan de las hojas. No es la hoja, sino los microbios que se alimentan de la hoja. Los microbios son los que brillan. Son millares de microbios. O sea, ahorita mi guía dijo apague la luz y se agachó. Y levantó esta hoja y estaba brillando. Es imposible grabarlo. O sea, no se puede grabar. Ajá, con la luz no se ve. Increíble. Voy a buscar algunas fotos en internet. Imagino que a ver, se las voy a dejar aquí si encuentro. Para que ustedes puedan apreciar un poco lo que yo acabo de apreciar. Sigo en shock. Sigo con la boca abierta aún. Amigo, ya estoy de nuevo aquí en el campamento. Son las 9 de la noche con 30 minutos. Voy a intentar dormir. Creo que voy a poder dormir bien. Al final ahí en el recorrido escuchamos muchas cosas, muchos animales. Solamente pude ver algunos insectos y muchas hojas que tenía en luz, pero lamentablemente no se puede grabar. Por lo menos con mis cámaras no pude grabarlo. Me dijo ya Edwin que dejara una alarma a las 4 y 30 de la mañana, porque a las 6 hay que estar saliendo de regreso. Y como dijo el salmista, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Buenas noches. Buenos días, familia. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Ya estamos prácticamente listos para irnos. Desde las 4 y 30 estamos despiertos. Quiero contarles qué tal estuvo mi noche. Debo decir que en la noche se escuchan demasiado ruido, pero demasiado. Y si ustedes no son fuertes de la cabeza, la selva se los puede comer psicológicamente. Ustedes escuchan ruidos fuertísimos, que en su mayoría esos ruidos son hechos por ranas. Ranas muy pequeñas, pero le hacen como que fuera un animal enorme. Gracias a Dios pude dormir. Creo que dormí como desde las 10 hasta las 3 y media, 4 por ahí. Me desperté como a las 4 y no pude volver a dormir hasta que sonó la alarma. Ya mi guía ya quitó la tienda de él. Bueno y la mía también. Ya estamos prácticamente listos para irnos. Y por aquí tenemos el agua para tomarnos un cafecito para agarrar energía. Amigos, está pasando una bandada de monos por encima de nuestro campamento. ¡Lástima! ¡Qué montón! Son pequeñísimos. Lástima que no los capta en la cámara. Van como 30. Más de 30 creo. Gente, yo pensé que me iba a ir del Amazonas sin ver ningún mamífero. Pero acabo de ver como 40 monos pasando por encima de mi cabeza. Me dice el guía que a ese mono aquí se le conoce como el mono fraile. Es pequeñito eh. Es muy pequeño. Pero son hermosos. Y seguramente van a buscar que comer. Acá hay mucha fruta silvestre que pueden alimentarse. Wow. Un espectáculo. Y recuerde que si van a acampar en la naturaleza no olviden apagar el fuego antes de irse para evitar cualquier tipo de accidente. Yo me verdad espero que este video les haya gustado. Si es así no olviden dejarle un buen like. Y si es primera vez que se pasan por este hermoso canal. Si se suscriben se los agradeceré un montón. Y además es completamente gratis. Nos esperan 3 horas de regreso para encontrar un poco de civilización. Y yo los veré en unos cuantos días con otro tremendo vidazo desde aquí de la selva amazónica colombiana. Chao. Chao. Chao.